Hoy nos vamos de Track Day Como bruto nos trajimos casas Tenemos casas guardadas en la casa Hey, hola, 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 hola ¿Cómo se contó todo mi gente? Creía apasionado por los motores Espero que muy bien Estamos en un nuevo videoblog más acá para mi canal Siempre les traigo lo mejor de lo mejor acá para ustedes Y hoy no es la excepción Hoy nos vamos de Track Day Con el Club Cotowaxa Uy, va a estar genial Vamos a ver carros súper cool, 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 cool No sé si vamos a salir a pista Pero les voy a mostrar carros bacanos Ustedes saben, las tomas epitas acá se van a venir Súper cool Y acá nos vamos con un señor que Que es que está haciendo Le está haciendo acción acá a la camioneta Antes de irnos Buenas Hola Sí, porque somos pulcros ante todo Ay, acá Sí, así somos acá Entonces espero que disfruten este video Ya nos vemos Bueno, ya antes de salir a correr en pista Toca alimentarnos bien Así que Coma salguito Antes de llegar a salir a correr En los carros toca Miren, comer, 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 comer Comer, comer, comer Bueno, señoras y señores Llegamos acá al evento Al track day de Cotowaxa Para acá veníamos Van a ver carros bacanos Van a ver carros full litros Que vinimos con todo el combo Por allá está Los señores Ahí está el cucarronzote Bueno, hemos dicho Algunos centímetros más tarde Bueno, acá nos encontramos con toda la people ¿Qué pasa? ¡Yo! ¿Qué mal? ¿Qué se cuenta? ¿Y cómo vamos? No, bien, eso lo vamos a toda la gente Ven acá, este hombre venía acá con nosotros El viejo Ángel Está buena Pero no ¡El viejo Cris! ¡Hola! ¿Qué se dice? Oiga, salude, pico Eso Y el viejo Migue, que no falta Hola viejo Migue, buenos días El señor Váquez, muy buenos días ¿Cómo está? Mucho gusto Me gusta la decencia de diáuticas Mira, eso está perfecto Y así nos recibimos a todos acá Entonces, bueno Voy a seguir saludando gente Oiga, deje de hacer trancones, hermano ¡Vale, vale, Andy! ¿Qué pasa ahí, papi? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tomando fotos con él? ¿Cómo es que habla? ¿Cómo es que habla? Papi, haga la diáutica Eso, así es que es Acá siguen descargando carros Está muy temprano Ahorita van a haber puertas en pista Y todas las cuestiones Acá están bajando Van a empezar a bajar a Aruma Está allá en la cama baja Ya ahorita lo van a bajar Entonces va a estar súper bueno esto Oiga, yo no me corro más para allá Porque yo sé Que la música me va a desmonetizar Entonces prefiero no irme para allá Vaya dato perturbador Entonces ya creo que vieron Alguito de estos carros Y no digo acá en el video Este video salga a 3.000 años Hay amigos que dicen que Andan en Z y se creen la gran chica No, yo vi un vlog carros Hago videos Estoy hablando de ti Estoy hablando de que está en tu Z Esto va a salir en el video Me importa No, va a salir rápido Rápido La historia, él tiene un video guardado Que no lo tiene No, no diga eso No diga eso Y murió Fin del video No diga eso acá en cámara Acá no, no señores Ya no Ya va a salir Tranquilo Ya va a salir Pick up the pieces And go rearrange I'll be the best Above all the rest Put me to the test And expect nothing less You check as I'm chest What's happening next He got the venom A tangible weapon No coming in second This life is a lesson He got a new engine From peanuts A blessing New focus No guessing Just bold and obsession All in his possession You got the attention I'll leave an impression And take a redemption Just kill no discretion Your mind is a weapon 11-11 It's time for progression I could try to play But you're never gonna beat me Look the other way What I'm doing ain't easy Bloody and stained From the people Who deceive me Muddy hands break Through the chains Go free me People like sheep Move feet Hurt it easy You don't wanna be Fast asleep When they see me Better stand to Go free me So he's been looking For somebody Who could save him Instead of searching Inside for what they gave him A strong will Strong mind Causes mayhem We could change the world Change times Rearrange them Bueno ¿Qué tal las tomas? ¿Qué tal las pareció hasta el momento? No he hablado mucho Yo les dije a ustedes Que les iba a estar mostrando Carros bacanos O carros super cool Nada Estamos esperando que van en pista Ahorita La gran mayoría de pilotos Los que van a salir a correr Yo no Yo voy a salir de copiloto Están dando la vuelta A la pista Pues para reconocimiento Para sepan Donde va el frenado La buena frenada Como coger las curvas Y demás Que eso sí Importantísimo A la hora de venir a un track day Entonces Ahí vamos Ahí vamos Esto está bueno Se va a poner bueno Vamos a dar una vuelta A reconocimiento Y el señor Miguel Muy comodadamente Nos llevó de copilotos acá Solo la vuelta A reconocimiento Porque no tenemos cascas Como brutos Trajimos cascas Tenemos cascas guardados En la casa Acá se manda uno por encima Por aquí Acá donde va la frenada Acá no vas acelerando Va solo Va solo Se manda el frenado Desde aquí Y lo sube Sin mover la dirección Allá Vale Bueno señores y señores Acá vamos Vamos a ir Un momentico a pista Me prestaron esta nave Entonces vamos a ver Cómo nos va Qué belleza Bueno Ya estamos listos acá Estamos redes El ingeniero ya está listo Vamos a mostrar sus capacidades Amárrese bien Me dan un poco de nervioso Tengo ganas de desactivar Todos los controles Ay hue madre Cómo así A ver cómo nos van las curvas Muestra la manilla Listo Listo Ya 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 ¡Pum, pum, pum! ¡Y 74 va muy lejos! ¿Y eso que hizo Curso? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Brutal! ¡Ahí, ay, ay! ¡Ay, bruto, venga, viejo! ¡Miercoles! ¡Majer! ¡Majer! ¡Ja, ja, ja! Acá pasamos el de la cola ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Qué chema! ¡Sube el largo! ¡Fue el largo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ja, ja, ja! ¡A que salgo! ¡A que salgo! ¡Vamos, eh! Ahora toca buscar donde pasar ¡Aja! ¡Li, li, li! ¡No deja, no deja! ¡Tocó soltar! ¡Hija! ¡Vamos! A ver si acá en la salida, en la salida, si sale mal... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese tiene más power! ¡Claro! ¡Coco frenar, toco frenar, vea! ¡Claro! ¡No hay pista! ¡No hay pista, no hay pista! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay pista! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay pista! ¡No hay pista! ¡No hay pista, vea! ¡cinero! ¡Entro el primero! ¡Tocás, ha년�ihal atrás! ¡Tocás, ha년�ihal atrás! Bueno, pero ahora sigamos en la trucha, ¿te di? ¡Está en la otra! ¡Está en la otra! ¡Está en la otra! ¡Está en la otra a parar! ¡Ya se conectaron, ya se conectaron! ¡Ataquiquita! ¡Derecho! ¡Ah, qué chiva! Estuvo muy buena. Ahora una de enfriamiento, pero hubo varias curvas muy interesantes. Sí, literal. La de que casi nos salimos por falta de frenos. Esa fue la más interesante, sí. ¿Por qué me han puesto unos frenos calientes? Oiga, ¿será que están rodados? Igual lo que yo digo, es de menos a más. Toca darle... Va aumentándole a medida que le coge confianza. ¿Y les habilitaste conmigo? Todo. ¡Estamos sin ayudas! Vamos sin ayudas y no nos sacó el culo ni nada. Lo cual quiere decir que creo que lo hice bien. Sí. Y en el próximo video... Esto es un vlog bidimensionado. Con todas las... Oiga, y se trajo la sudadera del circo. ¡Mercado libre! ¡Mercado libre! ¡Mercado libre! ¡Mercado libre! ¡Mercado libre! ¡No te paguen el dinero! ¡Mas... C***! ¡¿Dónde está mi filmmaker? ¡Ay, María! ¡Mi filmmaker! ¡F***! No, cariño. Y se graba así, se graba a ti también. Ya, en este momento lo está grabando. Lo está grabando sin que ver. ¡La buena! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que son muy pequeños. ¿Ustedes son muy largos? Acá. Caya, ya lo sé. Yo no sé qué es más de que le presten el carro uno o que no alcanza los pegados. ¡Ay, yo soy chiquito! Yo estoy muy feal. No, no soy muy seguro. No, no soy muy limpio. No es un poco difícil. Ah, siempre me favor de la vida. Los llácones en aquellos para mí. Pero ahí sí que lo llevamos. Pero sí, sí. La verdad es que la verdad es que... Lo que no tengo que hacer. Porque my nudoеня para que fuera el cielo. Comparte, lo que te escucho. La verdad es que solo. ¡Suscríbete al canal!